como te echaba de menos hoy que pasa que os acordáis de mi vestido de ciclista llevo casi un mes sin salir con la orbea hoy si es que tenía unas ganas increíbles pero bueno yo creo que el motivo está más que justificado como ya muchos sabéis me habéis visto por redes sociales por instagram y demás he sido padre he sido bar y evidentemente pues hay cosas que atender antes que salir con la bicicleta es decir que no se habrá salido ya el vídeo o saldrá dentro de poco que me he podido mantener en casa haciendo rodillo bueno rodillo gracias a lo que os voy a enseñar en el siguiente vídeo con el siguiente o el siguiente lo habéis visto ya no lo sé pero estar atentos al canal que hay una nueva bicicleta en casa bueno y respecto a mi hija nació en perfecto estado la mami y ella están de 10 es un amor yo la verdad es que se me cae la ovas cada vez que la veo y igual no le puedo quitar los ojos de encima todo el día en brazos dándole besos pero bueno será amor de padre hoy he madrugado un poquito y he decidido salir un ratillo con la orbea hoy hoy salida kamikaze salida muy rápida a horita y media no más porque hay cosas que atender en casa así que si no hablo mucho solamente de bicicleta pues bueno eso que lleváis así no estáis escuchando al pesar de siempre tengo que deciros que gracias por el apoyo en los vídeos atrás que he estado recibiendo tanto de la liga de youtubers tanto los resumenes que hago de la copa del mundo de monta mike quiere decir que estos vídeos me resultan muy difíciles subir porque me lo escapan evidentemente por el tema de derechos de imagen hasta que consigo poder subirlos sin ningún tipo de reclamación el vídeo de la carrera de alemania de alstad estaba hecho el mismo domingo y hasta el jueves no lo pude subir y muchos de vosotros me decís sube también las carreras de mujeres y yo claro la idea es hacer un vídeo para la carrera de hombre y otra para cara de mujeres lógicamente pero es que en este vídeo en esta última carrera se me ha echado el tiempo encima por el tema este que os acabo de comentar y porque ya este fin de semana está siendo la carrera en chequia y ya no tenía sentido subir la carrera de mujeres así que nada subiré la siguiente carrera ya de hombres y mujeres en chequia que veremos a ver si nos dejan si tardó en subirlo es porque bueno ya sabéis por qué es el motivo claro y vosotros diréis no lo subo hasta que no lo consigue monetizar no no es así estos vídeos que estoy haciendo si los subiera no los vería nadie porque estarían capados a todo el mundo no los puede ver absolutamente nadie si me habéis seguido en el canal habéis visto los resúmenes que hice sobre la cape epic y esos vídeos no están monetizados ninguno y los conseguí subir mi propósito cuál era dar un poquito más de visualizaciones a las carreras de mountain bike porque hay chulísimas por por toda españa por todo el mundo y la verdad es que si no somos nosotros mismos los que damos visualización a este deporte al mountain bike nadie lo hace por nosotros por ejemplo se ha hecho ahora mismo la titan de ser y a mí me hubiera gustado verla también como la que hay pepi y hacer esos resúmenes así que si consiguiera subirlos con la opción de que lo ve todo el mundo pero sin monetizar yo lo subiría porque ya lo he hecho no tengo ningún tipo de problema voy hacia una bajada técnica la idea era subir por la izquierda y hacer una bajada que nunca he hecho y siempre la tengo ahí en mente para hacer y no puedo hoy no puedo imaginar por el tiempo yo voy a una hora y me quedan 30 o 40 minutos para casa y ya sabéis que hay que estar en casa ahora pues eso a ver si algún día puedo grabar esa bajada porque los que han hecho dicen que es espectacular voy con esta no me parece que no hay que estar en casa ah que ganas tenía un poquito de rocárden un poquito de rocárden un poquito de rocárdenas 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 un poquito de rocárdenas